muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a ebz gamer que sabes que tu canal de videojuegos bueno estáis viendo en vuestras pantallas China Echoes y bueno hoy quería traeros este juego porque algunas veces en la industria de los videojuegos pasan estas cosas vale Sea of Stars tuvo muchísimo más marketing tuvo muchísima más repercusión y es un juego pues que ha conocido todo el mundo de hecho está en el gamepad está en el playstation plus muchísima gente lo ha jugado y le han caído pues muy buenas notas muy buenas opiniones muy buenas reviews y realmente es un muy buen juego pero este China Echoes que salió en 2022 la verdad que ha pasado desapercibido y para mí creo que es un muy buen juego también no sé si a la altura o incluso un poquito superior hacia Sea of Stars y sin embargo pues como os he dicho ha pasado también muy desapercibido también puede ser que el hecho de que este juego estuviera en inglés pues le pasó factura y como estáis viendo en mí en la pantalla vale yo lo tengo en español y lo tengo en español porque gracias a una traducción fan pues se puede jugar ya por fin bueno desde el año pasado a este juego en español y creo que es interesante para los que os gustan los jrpg por turno pues saber que este juego lo vais a poder jugar en español para jugarlo en español es tan sencillo como te compras el juego lo tienes ya tuyo en Steam te vas a la página que te voy a dejar no sé si en la descripción o en el comentario fijaos vale es una página de un foro que yo visito mucho que llevo en ese foro muchísimos años bueno pues en la página que yo voy a dejar habrá un listado de juego vale que puedes echar un vistazo también el listado de juegos que hay por si te interesa algún otro busca el China Echoes le das ahí te llevará a Google Drive te descargas ese archivo y ahí mismo te pone lo que tienes que hacer vale es simplemente sustituir un archivo por otro y ya verás que el juego te aparece en español pues como lo tengo yo aquí vale deciros que el juego es de ordenador está únicamente disponible bueno en Nintendo Switch creo que está también pero la traducción se la vas a poder poner nada más en el ordenador y creo que en Game Pass cuando estaba en Game Pass ya no está también se podía pero bueno yo lo estoy jugando en la Lenovo Legion GO que sepáis que lo podéis jugar tanto en sobremesa portátiles Lenovo Legion GO a su roca light vale y es una auténtica carta de amor a los jrps por turno de los años 90 que bueno pues que sabéis que a mí aquí tenemos a gran Juan de que sabéis que que me encanta vale así que nada vamos a vamos a empezarlo y nada más empezarlo vais a ver ya que bueno que lo que os digo de la carta de amor es realmente así porque el principio es un homenaje al Chrono Trigger es hora de levantarse Glenn estáis viendo es exactamente igual vale ya que bueno pues así comenzaba el Chrono Trigger la madre despertando a Chrono que ya había comenzado la feria y bueno pues aquí tenemos mira que bonito brilla el sol todavía es muy pronto vamos vístete rápido tus amigos pueden llegar en cualquier momento aquí nos explica los menú vale como ha dicho un homenaje a los Final Fantasy a Chrono Trigger a Xenogears vale porque aquí en este juego vamos a poder tener robots gigante por lo tanto bueno pues creo que se visualmente se ve muy bonito y aquí tenemos también el robot bueno vamos a hablar con nuestra madre que no nos habla vamos a salir de la casa la costa ya está a la vista así que deja de dormir y ya estoy pronto se pondrá la cosa chunga así que levanta el culo mamá he dicho que despierte joder toma ahora lo vamos a entender vale era ese pequeño homenaje simplemente a Chrono Trigger y aquí es que este yo estaba soñando vale puedes creerlo estamos en una misión suicida y él está durmiendo la siesta no en realidad no he dormido en día debido a esta misión yo solo no me importa muchachos levántate y lleva tu lamentable trasero junto al capitán en el puente habla con el comandante en el puente ya tenemos el control del personaje aquí tenemos el menú vale como digo todo perfectamente traducido al español vamos a hablar como siempre bueno pues yo básicamente lo que quiero es que el juego lo descubriera y que el juego suele costar 20 o 30 euros en steam si os llama la atención lo podéis comprar y bajaron la traducción y jugarlo en español y bueno pues vamos a ver los 15 20 minutos como suelo hacer siempre vale y lo dejamos por aquí a ver si me acuerdo por dónde era aquí todos los hombres en posiciones de combate esta vanguardia no se hundirá en el océano ya 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 digo yo que sería así a glen nuestro mejor piloto por fin lo siento demasiado tarde para disculpas pronto llegaremos a la costa glen kilian tomen las armaduras celeste y vayan adelante o seguiremos sí señor nuestro objetivo en la piedra opus alimenta los cañones de éter con energía aplastamos esa cosa y despejamos el camino para la retaguardia entendido sí señor jajaja nuestro cliente no cree que sobrevivamos a esto ha traído por la promesa de verter oro alrededor de nuestra familia tras nuestra muerte aceptamos el trabajo de todos modos pero demostraremos que podemos sobrevivir no dejaremos que nuestra familia gasten nuestra paga sola verdad a la banda del toro de hierro a la banda del toro de hierro que tan pronto sus cañones no deberían alcanzarnos todavía malditos y dinians y su maldita tecnología andando están listos compañeros creo que sí plas bueno pues ahí tenéis matías linda que sepáis que este juego lo ha hecho solamente una persona matías linda desde aquí me quito el sombrero vale una pasada dime kilian crees que podemos tener éxito de qué estás hablando claro que podemos te estás poniendo nervioso no quiero decir tal vez un poco no os preocupéis vamos a entrar romper la piedra opus y salir la retaguardia se encargada se encargará del resto si suena fácil normalmente tendríamos que trabajar tres años por tanto dinero que vas a hacer con todo eso no estoy seguro tengo un deseo pero probablemente el dinero no sea suficiente vamos dímelo siempre quise tener mi propia armadura celeste las armaduras celestes son los robots vale qué bonito qué harías con ella seguro que no es sólo para dar paseitos verdad no sé probablemente probablemente haría lo mismo que antes después de todo las armaduras celestes existen para la batalla aunque podría afinarla y trabajar en ella por mi cuenta y podrías estar en cualquier parte del mundo y sin embargo elige el campo de batalla no hay nada más en mi vida desde que me rescataste esta banda de mercenarios es todo lo que tengo tú sin embargo tienes una familia y una casa que harías con todo ese dinero sabes que no estoy aquí por el dinero yo también elegiría el campo de batalla aún queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar mi sueño parece que tenemos que aguantarnos un poco más si sobrevivimos a esto que puede salir mal con nuestro mejor piloto verdad muy bien ustedes dos basta de echar la romántica están listos para irse que dios te acompáñe glen cuidado la en el enemigo nos está enviando sus propias armaduras celestes que tenemos una demostración de tus habilidades glen apuesto a que puedes derribar los tú solo que bueno la va mirar ya había un pequeño de vez en cuando lo hace vale la batalla son por turno tú y tus enemigos elegir acciones por turno el orden de cada turno se muestra en la esquina superior derecha bueno lo típico de siempre vale ps representa tu salud si llegas a cero el personaje queda incapacitado los puntos técnicos son un recurso que se utiliza para las habilidades los ps y pt se restauran por completo después de cada de cada batalla el icono que aparece junto a una habilidad indica el tipo de habilidad fuera parte de lo típico no de los combates por turno y demás tiene una cosa que la verdad que es interesante y le da un toquecito estratégico la batalla que ya lo veremos un poquito más adelante que es el que tenemos que llevar una barra justo la tenemos que tener que mantener en la zona verde porque si la tenemos en la amarilla o en la roja pues tenemos diferente beneficios o cosas peores para nosotros vale por eso tenemos que mantenerlo en lo verde al derrotar a los enemigos en la batalla tendrás acceso a diferentes botines botín que se puede vender por dinero para desbloquear nuevos tratos materiales que pueden utilizarse para mejorar las armas punto de habilidad utilizados para mejorar las habilidades al derrotar a un enemigo verás un botín inmediatamente pero no lo recibirá hasta después de la batalla pues venga vamos a sumar nueve nota este ataque bueno vamos a hacerla en una habilidad vamos a darle bien el forador vamos a seguir no son un reto para nuestro mejor piloto no deberíamos hacer el tonto kilian pues bien prepárate aquí viene un nuevo contingente como veis bueno pues se ha vuelto a reponer todo como ha dicho antes el kilian este también podría ayudar un poquito eso es glen ahora a por la piedra opus vaya cuidado con sus cañones se han dado kilian por listo kilian y también la anda a ver te encuentras bien claro que no las armaduras celestes eran nuestra mejor oportunidad para llegar a la piedra opus mientras tengamos piernas para andar y brazos para empuñar una espada no nos rendiremos ya es hora de que conozcas el campo de batalla fuera de tu armadura celeste ya has tenido suficiente entrenamiento pero aquí en tierra me sigue entendido si avanzaremos luchando hasta la piedra opus a pie una vez que la piedra se rompa esperaremos a la retaguardia bueno pues aquí estaba guardando vale a ver llevamos si llevamos aquí ya los dos vale equipamiento bueno ya veis armadura celeste que se desbloquea un poquito más avanzada la historia venga pues creo que era por aquí y no era el campo de batalla glen pues vamos a ignorarlo no puedo no puedo a ver si es que no es por aquí es que no me acuerdo vamos a mirar por aquí no, si tiene que ser por ahí mira, que lástima con lo que valen ah, vale que es por aquí por aquí vamos a ir por aquí mirando por aquí no hay nada vale, una una batalla vamos a darle a esta gente bien como digo ya más adelante que no me acuerdo ahora si era ya aquí al principio o un poco más adelante cuando salía lo de la opción esta que os he dicho del overdrive creo que se llamaba vale, vamos por aquí aquí vamos a darle a ella hombre, el hecho de que la vida y los puntos de habilidad y eso se repongan después de cada combate es una alegría la verdad mira, con este no puedo esto que he restaurado los peces bueno, nada vamos a atacarme vale recupera otra vez la vida y todo venga, vámonos por aquí por aquí un compresillo un aperitivo que no viene mal no puede ser concéptate en tu tarea puesto a que los otros escaparon a tiempo otro combate bueno, vamos a ver hasta que se nos agaste tener en cuenta que ahora mismo es una especie de tutorial, el prólogo al principio, no penséis que los combates van a ser demasiado fácil ni nada sino que este sitio todavía vale que ahora mismo es normal que al principio sea muy sencillo vamos a ver si hay algo por aquí otro aperitivo vale, vamos por aquí vamos a montar por aquí como siempre os digo bueno, llevar esto ah, está muerto sí llevar esto y jugarlo en la Lenovo Legion Go es una gozada, ¿vale? a los que nos gustan los JRPG por turno cuidado, Len estuvo cerca más de ellos prepárense hay demasiado vale, me están llamando ahora necesitas ayuda jajajaja no, no te preocupes ya he colgado comandante mostrémosle el poder del equipo más poderoso del toro de hierro vale, aquí está sobre todo quería que veráis esto ¿vale? la barra de sobremarcha overdrive como he dicho este es el núcleo del sistema de batalla la barra tiene tres áreas amarilla, verde y roja que representan el estado del grupo el cursor muestra la posición actual en esta barra casi todas las acciones mueven el cursor hacia la derecha el cursor pequeño muestra hacia dónde estartará el cursor al elegir una acción al llegar a la zona verde el grupo se ha calentado y está en perfecta sinergia a esto se le llama sobremarcha en sobremarcha el grupo recibe menos daño inflige más daño y lo que es más importante solo necesita gastar la mitad de PT en habilidades intenta mantenerte siempre en el verde finalmente el grupo llegará a la zona roja y se sobresalentará esto permitirá que el enemigo te inflija un daño masivo para permanecer en sobremarcha el cursor debe retroceder hacia la izquierda esto se puede hacer con una de las siguientes acciones forma de bajar la barra de sobremarcha mientras esté en sobremarcha o sobrecalentamiento aparecerá un icono en el recuadro a la izquierda de la barra este icono representa un tipo de habilidad el número que aparece junto a él muestra cuántos turnos tiene el grupo antes de que cambie el tipo de habilidad usar una habilidad correspondiente hará que el cursor salta a la izquierda por un gran margen las habilidades del tipo correspondiente también están marcadas en amarillo la habilidad que te ponga es la que tienes que hacer para que el cursor vaya a la izquierda cambio de personaje en batalla más detalles más adelante usar la acción defender o utilizar un ultra movimiento más detalles más adelante que ahora mismo tampoco se puede las acciones mueven la posición donde el grupo en la barra de sobremarcha intenta alcanzar bueno lo vamos a ver ahora básicamente vale veis ahí en la barrita me están zumbando mira con este con ataque con esto me avanza a la derecha vale ahí estamos y como dice tenemos que que permanecer en la zona verde para conseguir todos los beneficios para nosotros vale ahí estamos en sobremarcha este está muy bien tiene zumba alto vale vamos bien no lo lleva está dentro van a caer ya ahí seguimos en la zona verde tenemos que estar vigilando vale no llega ahora mismo es que hay un poco zona roja pero esta vez veis que estaba señalado en amarillo pues me hace avanzar para atrás y tenemos que ir jugando con eso este combate porque es facilillo y no pero bueno que sepáis que más adelante la cosa se complica un poquillo vale y ya está vale bueno vaya seguís con vida yo creo que que lo vamos a dejar por aquí para que no sea un vídeo muy largo habéis visto un poco de gameplay habéis visto que se puede jugar en español que es lo interesante como digo vuelvo a repetir que tenéis el enlace no se hará exactamente ahora cuando lo suba el vídeo si os lo dejaré en la descripción en el primer comentario fijaos miradlo y desde ahí os descargáis la traducción y lo ponéis en español que ya os digo que es un auténtico juegazo que pasó desapercibido salió en el 2022 pero que yo sin duda os lo recomiendo si os gustan los JRPG por turno estoy seguro que os va a encantar sobre todo por la referencia que tiene a Chrono Trigger Final Fantasy Chenogears con los mechas y demás por mi parte bueno pues nada más espero que te haya gustado el vídeo si hacía así te agradecería que me dejaras un fuerte like que te suscribas si no lo estás que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo y bueno que compartas en tus redes sociales para que en el canal le llegue a más gente y más gente pues me pueda ver y pueda seguir subiendo el canal que ya sabéis que cada me gusta cada comentario ayuda al canal y bueno ayuda a que pueda seguir subiendo contenido que ya sabéis que esto de YouTube es muy complicado por mi parte nada más espero que me veas en el siguiente vídeo que será siempre una buena señal y que tú pases un buen día un saludo gamers